Un presupuesto bastante particular, es el último presupuesto presentado por esta administración va a ser ejecutado también parcialmente por esta administración y finalmente también será el primero con el que trabajará la administración entrante a partir del mes de agosto, de ahí que reviste la importancia requerida en cuanto a la necesidad de que el mismo sea un presupuesto razonable, financiable, administrable de manera a que se permita una transición ordenada durante el año que viene Este presupuesto también se construye nuevamente en un escenario económico sumamente complejo Todos sabemos el impacto que ha tenido la sequía a principios de año sobre nuestra economía también el efecto que está teniendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sobre nuestro país y sobre todo el mundo Así que este presupuesto se tuvo que desarrollar bajo esta incertidumbre y bajo los efectos de estos choques exógenos ajenos a la voluntad de todos Asimismo en este presupuesto damos continuidad al compromiso del gobierno de ir volviendo a niveles de déficit fiscal mucho más sostenibles de ahí que presentamos el presupuesto enmarcado en lo que establece nuestra ley de responsabilidad fiscal con un déficit máximo del 1,5 pero no obstante de manera a dar continuidad a ciertas prioridades y ejes prioritarios que tiene el gobierno principalmente en materia de sostenibilidad del sistema sanitario ampliado como así también de las inversiones estratégicas que se vienen realizando solicitamos nuevamente al Congreso Nacional superar ese límite pero hasta el 2,3% de déficit fiscal inferior al 3% que tenemos autorizado para el presente año Este proyecto también refleja la responsabilidad y el interés del gobierno de dejar sentadas las bases para preservar la estabilidad macroeconómica marcar una senda de recuperación económica luego de años consecutivos de diferentes factores exógenos que nos obligaron a tomar medidas económicas y fiscales para minimizar sus efectos hacia la población sobre todo hacia los sectores más vulnerables En ese sentido somos optimistas a pesar de esta coyuntura avizoramos un repunte para la economía en el año 2023 motivados principalmente por una mejora estimada en las cosechas de los principales rubros agrícolas y un desempeño económico favorable de los demás sectores por lo que estimamos un crecimiento del PIB en torno al 4,5% también retornos a niveles mucho más razonables de la inflación más cercanos a lo que establece la meta de inflación del Banco Central en torno al 4,1% con una deuda pública que se mantendrá en niveles relativamente estables relativamente bajos si es que lo comparamos principalmente con los demás países de la región y con una mejora en los ingresos fiscales, en los ingresos tributarios donde estimamos un crecimiento en torno al 9% si es que nos comparamos contra el escenario de cierre o la estimación de cierre que tenemos para este año y estos recursos nos permitirán direccionar esfuerzos hacia sectores de educación, salud, protección social lucha contra el crimen organizado, seguridad e inversión pública como pilares principales de este presupuesto y también como pilares fundamentales para el bienestar ciudadano en base a todas estas estimaciones de ingresos y a niveles de endeudamiento público acorde a la meta fiscal autorizada en el presente proyecto presentamos un presupuesto que totaliza 102.6 billones de guaraníes unos 14.450 millones de dólares que si lo comparamos contra el presupuesto aprobado para este año representa un crecimiento del 6% en caso que el Congreso autorice superar el límite del déficit fiscal el presupuesto iría a 105 billones de guaraníes el crecimiento del presupuesto se explica principalmente por el aumento que tuvimos que realizar a los presupuestos de las entidades descentralizadas en particular las empresas públicas que como ustedes saben son proveedoras de bienes y servicios responsables de la больше alimentación sobre el proteger toして enaucara a la mejor lo б